Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con el segundo y último vídeo de preparación del bárbaro en temporada 4 de Diablo 3, Reaper of Souls, que en el momento de grabar esto todavía no se sabe su fecha de lanzamiento, y ya sabéis que voy a jugar bárbaro esta temporada, y por eso estoy haciendo estos vídeos previos para quien quiera jugar bárbaro también, pueda estar lo más preparado posible. Aquí voy a hablar, ya hablé de cómo subir rápido a nivel 70 en el vídeo anterior, aquí voy a hablar de cómo equiparnos rápido, sólo subir a nivel 70, para poder hacer tormentos elevados muy pronto, ¿vale? La idea de este vídeo es explicar cómo se llegaría a tormento 5, tormento 6, en el mínimo tiempo posible, como siempre el azar va a influir, qué buscar, qué hacer y demás, ¿vale? No voy a mostrar esa dificultad porque estoy en el PTR, tenemos una cola inmensa, cuando puedo grabar esto, porque cuando ponen este potenciador, el juego se llena mucho de gente y es muy difícil entrar a según qué dificultades también, y es un poquito pesado, ¿vale? En ese aspecto. Así que sólo voy a mostrar lo máximo que me va a dejar aquí, al final, después de hablar un poquito de qué vamos a hacer. En primer lugar, las dos builds que se pueden usar para avanzar rápido por los tormentos, que menos piezas requieren, ambas están basadas en objetos nuevos que no existían antes, que son dos brazales, ¿vale? Uno es este brazal, ¿vale? Ya hablé de él en el vídeo anterior, de hecho, no importa que os haya caído uno de bajo nivel, lo tenéis que guardar, porque incluso, no sólo ya que lo podáis meter por el cubo de canai, sino que lo podéis llevar puesto, aunque sea un brazal de nivel 30 y tantos, que os va a ayudar a avanzar tormentos más que cualquier otro brazal, ¿vale? Como veis, aumenta el daño del embate sísmico a los 5 primeros enemigos golpeados, a los demás le hace el daño normal, hasta un 400%, ¿vale? Este objeto es idóneo para meter al cubo de todos modos, porque recuerdo que el cubo potencia el efecto legendario al máximo, es decir, podemos conseguir 400%, que es considerablemente más daño, ¿vale? Y esto hace que una habilidad, como el embate sísmico, que hace ya 735 de daño de arma, pase a hacer hasta 5 veces multiplicado por 5, ¿vale? Sería el máximo, si tuviéramos los brazales al máximo, lo que como veis es una cantidad brutal, de hecho, ya con las atletas que tengo yo, rondará los 3000 de daño de arma por ataque, como imagináis, es tan salvaje que no importa el daño que tengamos, de hecho, el equipo que llevo es una basura, aunque me están cayendo legendarios sin parar y lo podría reforjar, solo he reforjado esto, creo, y esto que le he buscado viralidad, ojo, ni siquiera los huecos, fijaos que son piezas bastante aleatorias y estadísticas, no he querido tocar nada, ni siquiera llevo las gemas correctas, ni gemas buenas, este arma sí que es bastante aceptable, pero bueno, he intentado buscar, dejarme piezas cutres para minimizar el daño que tengo, para mostrar como sería a poco nivel de equipo, porque este daño se puede conseguir simplemente con raros de buen nivel, más algún legendario suelto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a conseguir este brazar? Pues subirnos un montón, el otro brazar que nos permite esto es el de Martíos de los Ancestros, que es muy, muy similar, como veis, hace que golpeen 50% más rápido y hagan 167% más de daño, con lo que podríamos usar la runa de fuego de Martíos de los Ancestros y hacer un poquito menos de daño que el embate sísmico, excepto si estamos a muy alta furia porque gana crítico y demás, pero bueno, el daño es muy, muy similar, el problema es que el rango de esto es más pequeño, ¿vale?, que el embate sísmico que llega bastante, bastante más lejos, ¿vale? Las dos bulls son muy similares, simplemente se basan al principio, vamos a suponer que solo tenemos el brazal, uno cualquiera de los dos, lo que queremos es habilidades que generen la máxima furia posible para ayudarnos, en sí no llevaríamos la llamada de los Ancestros, llevaríamos un generador porque lo vamos a necesitar, si vamos con embate, es mejor usar alguna runa del lanzar arma, ¿vale?, porque queremos atacar de lejos, probablemente la de mayor furia generada sea la mejor, si vamos a usar el Martíos de los Ancestros, preferimos una habilidad que nos potencie el daño, como puede ser el porrazo que da crítico, que es este, ¿vale? Por ejemplo, queremos, en lugar de llevar la ira guerrera, llevaríamos una habilidad que o bien no baste furia o genere furia, ¿vale?, una opción sería llevar el pisotón que genera 15 con la atracción aplastante, ¿vale?, o con el que genera más furia. Generar habilidades que generen furia y de pasivas, en lugar de llevar el desenfreno o llevar el maestro de armas, llevaríamos, por ejemplo, el sin perdón, ¿vale? Buscaríamos la máxima furia posible, sobre todo mientras no tengamos reducciones de coste, ahora hablaremos de ellas, para poder spamear lo máximo posible la habilidad de coste, ¿vale? Y, bueno, como veis, esta habilidad genera furia, esta genera furia, esa genera furia, fijaos que lo llevo con la runa de más furia, esto es para mostraros el caso más absurdo, ¿vale? De forma que, llevando esto que genere furia y esto un generador, que podamos usar muchísimo la habilidad en cuestión, ya sea embate sísmico o sea el martillo de los ancestros, para directamente, prácticamente, con ese brazar y cuatro piezas sueltas podemos ir a Tormento 1, y ya poder empezar a conseguir los conjuntos, que sería el siguiente paso. También lo podemos buscar por esquilas si no tenemos ninguno de los dos brazales, tienen aproximadamente, usando unas 2.700 esquilas de media, para que te salga uno de ellos, por lo que la probabilidad de que te salgan los dos es muy... no hace falta gastar muchas esquilas, realmente estamos hablando de unas 1.400 esquilas de media como mucho, para que te salga uno u el otro, ¿vale? Una vez que tengamos estos brazales, la siguiente idea es buscar dos piezas del rey inmortal, ¿vale? Que es donde vamos a despegar bastante, ¿de acuerdo? Serían las ideales para buscar, no son las que tengo aquí, creo, son botas y piernas, ¿vale? La más fácil de todas, bueno, ambas son igual de fáciles, una 1.938 esquilas de media, por lo que buscaremos esas dos piezas. Cuando tengamos esas dos piezas, lo que vamos a hacer es quitarnos el generador y poner la llamada de los ancestros. Entonces, en general queremos la runa furia de los ancestros. Lo que hace esto es que cada vez que golpea uno de los tres ancestros, que ya los tenemos permanentes con las dos piezas del rey inmortal, nos va a generar 4 de furia, por lo que es aproximadamente 12 de furia por segundo, haciendo unos cálculos, lo que nos permite reducir la furia que tenemos. Podemos quitar alguna otra habilidad de furia, incluso usar la ira guerrera o algo así, ¿vale? O no llevar esto con esta runa, va a llevar otra, aunque en general prefiero quitar el pisotón y meter la ira guerrera como primera opción. En general lo que queremos buscar es poder usar lo máximo posible la habilidad principal. Y si la siguiente pieza a buscar, en mi opinión, sería las sombreras, ¿vale? Porque es más o menos fácil de conseguir, no recuerdo ahora mismo cuántas esquilas son de media, pero no es muy elevado, ¿vale? Porque esta sombrera nos da ya la runa que queremos y podemos llevar o bien esta, que es la que más pega, lo que haría que entre los tres ancestros ya hagan sus 1600 de daño de arma, o podemos llevar la que nos reduce el daño, que realmente esto nos duplica la dureza que tengamos y nos permite subir dificultades mucho más cómodos, ¿vale? Las otras runas, no es que sean muy malas, ¿vale? Esta no es mala del todo, sinceramente tampoco, pero no las he probado para aconsejarlas actualmente. Y una vez tengamos las sombreras, el otro paso sería ya conseguir dos piezas más de rey inmortal, ¿vale? Que idealmente las más fáciles sería conseguir guantes, unas 2200 esquilas de media, y luego conseguir o casco o peto, lo que queramos, ambas son similares en 2625. Y cuando tengamos las cuatro piezas, ahí va a terminar la guía, porque ya podríamos hacer tormento 6, teniendo todo lo demás aleatorio, que lo que haríamos sería quitarnos el yuto amenazador y ponernos la cólera, generalmente con el 50% de daño extra, aunque siempre está la opción de reducir el daño también un 50% si queremos, ¿vale? Yo recomiendo esta, pero según la condición de lo que estemos haciendo, nos puede interesar variar. Y esto nos va a dar un daño brutal y va a ser permanente prácticamente con las cuatro piezas de rey inmortal que cada vez que gastamos furia va reduciendo el CD de esas habilidades, ¿vale? Las gemas que queremos usar, las gemas legendarias, no las puedo mostrar aquí porque solo tengo una, ni la tengo puesta para no subirme el daño. En teoría es Haceto de los Poderosos, la CEI de distancia si vamos con el embate o la de los apresados que ralentiza y tal, si vamos con el martillo de los ancestros y la tenemos a 25 y la última sería un poco más libre en función de lo que veamos, ¿vale? Puede ser una de efectiva o podría ser la otra según el estilo de juego que queramos llevar o las runas que queramos llevar, ¿vale? Y nada, y los apoyos a estas bues son cosas como la cota de brasas, reduce aún más el coste o lo que nos podría permitir quitarnos habilidades, ¿vale? Si jugamos con la runa de fuego, si no, no podemos usar la cota de brasas. Este efecto se puede meter también en el cubo si queremos y la otra opción es o usar una de estas armas o meterlas en el cubo de nuevo, que esta, como veis, es para el embate sísmico un 46% y esta es que para el martillo de ancestros, aunque esta solo funciona cuando quedan pocos enemigos, ¿vale? Pero está muy bien porque nos da furia infinita contra tres o menos enemigos usando el martillo de los ancestros. Estas armas no las vamos a buscar nunca por esquilas porque son muy difíciles sacarlas, pero cuando las tengamos o bien las podemos usar si no se han salido buenas o meterlas al cubo y usarlas. El horno, me he quedado uno de bajo nivel aquí porque esto estaría muy bien para meterlo al cubo. De hecho, nos podría venir muy bien equiparme esto y meterle el cubo a la habilidad del horno, ¿vale? No estoy usando el cubo aquí, sería una cosa, una forma de potenciar o usar objetos que nos han caído peores para rellenar huecos, ¿vale? Y básicamente con lo que he comentado, ya con esa configuración definitiva y ajustando las cosas de furia para quitarnos todas las posibles que no necesitemos, posiblemente esto ya no necesitemos con el arma ni de lejos, podemos usar una habilidad defensiva como superstición o la pasiva de segunda vida o podemos usar algo como la rabia furibunda que posiblemente esté bastante activo y nos pueda subir aún más el daño, ya depende de nuestras condiciones. Como veis, es un camino muy directo y que requiere muy poquitas piezas. Necesitamos uno de dos brazales, dos piezas de un set para directamente irnos ya a Tormento 2, 3 incluso y necesitaríamos idealmente las sombreras más otras dos piezas de conjunto para irnos a Tormento 6, ¿vale? Y lo demás puede ser casi cualquier cosa. Y si tenemos apoyos, como he dicho, como cota de brasas o alguna de las armas, mejor todavía, ¿vale? Como veis, bueno, tengo el daño basura, así que vamos a hacer una prueba para que veáis más o menos cómo se juega. No tengo las estadísticas nada ajustadas, así que no va a ser tampoco muy maravilloso, pero para que os hagáis una idea de la potencia que puede llegar a tener. Vamos a meter 15, que es lo máximo que puedo hacer. Y esperate, tengo que sacar los clones, que me los han quitado. Fijaos que con el daño que tengo puedo matar las cosas bastante rápido. Creo que han sido cuatro ataques a ese. Y bueno, podemos usar... Esto es casi Tormento 3, ¿vale? Lo que estoy haciendo. Con un equipo bastante malo. Aunque me sube el daño a 900k con las pasivas y los gritos, realmente el daño base que tenía era de unos 600k, que es muy fácil de conseguir. Y nada, bueno. Como veis, las cosas duran poquito, por lo que con este equipo podría hacer Tormento 4, tal vez. No lo sé. Si me lo reforjo, seguro que puedo hacer Tormento 4. Y me falta más furia porque duran muy poquito para que mis ancestros golpeen, ¿vale? Y si los ancestros estuvieran más tiempo vivos, sería... Bueno, no sé si cogerme el de poder porque va a ser un poco abusar, ¿no? Y para subirme el daño, simplemente usar el cubo haciendo aventuras. De hecho, el cubo lo quieres sacar cuando tengas ciertas cosas. Ahora hablaremos un poquito más de él que usar. Solo subir, prefieres hacer fallas para sacar... Para sacar cosas interesantes antes que sacarte el cubo. Excepto que subiendo te haya salido algo bueno que quieres llevar en el cubo porque, por ejemplo, sea un poder de arma, ¿vale? El poder de arma es lo peor para equiparte porque pierdes todo el daño del arma solo por el efecto legendario. Perdón. Pero, si tienes el cubo te lo puedes poner perfectamente. Aquí me está faltando furia y no entiendo por qué. Tal vez porque con la protección del escudo no funciona la regeneración de cólera de los ancestros. No lo sé. O porque estaban pues haciendo el tonto. Una de dos. Fijaos, caos críticos de hasta 66 millones. Y aunque esta build puede llegar muy lejos no quiere decir que este tipo de build sea la mejor a máximo nivel. Simplemente es una build que podemos usar para llegar a donde queramos. Y nada, hemos terminado. Ahora ya solo puedo mejorar gemas. Esta es la zona de la pesada, esta es la que comentaba para llevar con Martillo de los Ancestros 100%. Si la subimos a 25 es la mejor gema para llevar con Martillo de los Ancestros. Y como digo, puede haber builds. Sobre todo las builds de Will. Will son muy poderosas si no sabemos cómo van a quedar. Así que esto es solo. Este arranque es solo para llegar a Tormento 6. Y podemos llegar muy lejos simplemente terminando el Rey inmortal. La última efecto es bastante potente. También nos duplica el daño. Básicamente nos sube duplicarnos el daño y sube prácticamente dos dificultades. Así que está bastante, bastante bien. Y pensad todos los efectos que me faltan que podría llevar en el cubo, que podría llevar reforjando, llevando las gemas correctas. Mil cosas. Y vamos a hablar de truquillos en el cubo. Especialmente solo voy a hablar de uno. O de dos. Aquí tenemos la extracción de poder que hace falta hacer todos los actos idealmente en el orden del bonus para extraer el poder. Aquí podría extraer el poder a alarma para que me reducirá el coste de un 50% del empate sísmico. Casi se me cae esto. O extraer el poder del brazal para tenerlo al 400% o extraer el poder de la cota de brasas para poder llevar otra cosa. Pero el truco que quiero comentar es este de aquí. Este no. Aquí está. Convertir objeto de conjunto. Esto es extremadamente útil para conseguir piezas extra del rey mortal si te han caído repetidas. Antes te caían dos botas del rey mortal y no valía. Ahora sí puedes aprovecharla. De hecho creo que me he guardado si no lo he hecho bien me he guardado otras botas o otros guantes ese que me había guardado algo y creo que tengo más que de sobra de los otros no sé exactamente cómo funciona es la primera vez que voy a usar el cubo porque puedo traerme los guantes y decir oye creo que me tengo que ir aquí no perdón lo he metido donde no es supongo que me devolverá los materiales y me da el cinturón y creo que había guardado otra y vamos a probarlo para ver si me sale bien es no no he debido tirarla sin querer tenía unas botas también extra guardadas para hacer el efecto aquí pero bueno da igual como ejemplo se ha visto que puedo sacar una tercera pieza y si tuviera guardado la otra repetida tengo una, dos tres opciones cuatro opciones de realmente de siete es decir tengo más de un 50% de que se me convierta en la cuarta que necesito y era una pieza repetida que estoy gastando hombre al principio del juego no es que esto nos sobre vale pero eso es una opción vale de hecho esto es un cinturón por dios si es un cinturón no sé que estoy haciendo si es un cinturón vale me ha quedado voy a romper este vamos a hacer el efecto estoy un poco un poco ciego vale vamos a ver si me puedo terminar las cuatro piezas no veo donde he guardado estoy un poco tonto ahí se me ha quedado arriba el todo vamos a ver si a suerte me sonríe daremos por concluido el vídeo para que os hagáis una idea de lo que podemos conseguir vale me da el arma me vale perfectamente porque además tiene 48% de daño de más ancestral y la llamada de los ancestros así que este arma me la pongo le tendría que sacar el hueco y demás pero esto ya me da bueno de cuatro piezas así que lo que haríamos es quitar esto poner la cólera con el 50% de daño y bueno para que os hagáis una idea aunque me va a faltar el potenciador de matar gente me pondría en 749k y mucha dureza y eso es sin cargar el desenfreno vale aparte que ya al ser esto un arma poderosa esta pasiva de aquí me da furia cosa que no quiero así que seguramente me la cambiaría a cualquier otra cosa como una subida de daño al estar al máximo o una defensiva vale bueno aquí concluimos el vídeo de que hacer inicialmente con un bárbaro y luego a la aventura o a seguir los vídeos que vaya subiendo una vez que haya empezado la temporada para ver que Wills sigo sigo depurando sigo mejorando un saludo nos vemos en la temporada 4 en la temporada 4 ¡Gracias! ¡Gracias!